Mandrake el Mago. Mandrake de Magician. Publicación. Formato. Tira de prensa. Comic Book. Primera edición. 11 de junio de 1934. Editorial. King Feature Syndicate. King Comics. Género. Fantástico. Personajes principales. Mandrake. Lotar. Narda. Dirección artística. Creador Leigh Falk. Guionista. Leigh Falk. Fred Fredericks. Mike W. Barry Buhante. Phil Davis. Fred Fredericks. Mandrake el Mago. Mandrake de Magician. Es una serie de cómics creada por Leigh Falk. Autor de The Phantom. Y Phil Davis en 1934 para la editorial King Feature Syndicate. Trayectoria. Las aventuras de Mandrake se publicaban de manera regular en diferentes periódicos. Falk escribía los guiones mientras que Davis realizaba los dibujos. Tras la muerte de Davis en 1964, Falk acudió al caricaturista Fred Fredericks. Cuando Falk murió en 1999, Fredericks continuó escribiendo también las tiras de Mandrake. Argumento. Mandrake era un ilusionista con una capacidad hipnótica rápida y efectiva. Además de un consumado mago del mundo del espectáculo luchaba contra criminales y malhechores. Cuando gesticulaba hipnóticamente estos veían sus armas transformadas en serpientes o barras ardientes. Este personaje guarda un gran parecido con la maga satana de DC Comics. Personajes secundarios. Lothar, Lothario, es el mejor amigo de Mandrake y compañero en la lucha contra el crimen. Mandrake lo conoció en sus viajes en África. Lothar fue príncipe de las Siete Naciones. Una poderosa federación de tribus de la jungla. Se abstuvo de ser rey para seguir a Mandrake en sus viajes por el mundo. Lothar es frecuentemente referido como el hombre más fuerte del mundo, con la excepción de Ojo, chef de Mandrake y jefe secreto de Interintel. Lothar es invulnerable a cualquier arma falsificada por el hombre, resistente al calor y al frío y posee la estamina de un millar de hombres. No es perjudicado por la magia directamente, camisas de fuego, camisas de fuerza, encantamientos. Puede levantar un elefante con una mano, muy fácilmente. Uno de los primeros héroes que luchan contra el crimen y siendo africano, aparece en los cómics. Lothar tuvo su primera aparición al lado de Mandrake en 1934 en la inauguración de las tiras cómicas en un diario. En sus inicios, Lothar hablaba muy poco inglés y salía con pantalones cortos y con una piel de leopardo. En 1935 en un trabajo de esa época, por King Feature Syndicate, Lothar es referido como el esclavo gigante negro de Mandrake. Cuando el artista Fred Fredericks entró en 1965, Lothar habla correctamente el inglés y su vestimenta cambió, de pantalones cortos con patrones de piel de leopardo. Narda es una princesa de una nación ficticia europea llamada Coca-Ibune, junto con su hermano Segrid. Tuvo su primera aparición en la segunda historia de Mandrake. Ella y Mandrake interactúan el uno de otro, y se casarían hasta 1997, ocurriendo con una triple boda extravagante en el hogar de Mandrake, Sanadú, la casa de campo de Narda en Coca-Ibune, y el padre de Mandrake del Teron College of Magic, College of Magicos, en los Himalayas. Narda aprendió artes marciales de ojo. Teron es el maestro emérito del College of Magic, College of Magicos, localizado en los Himalayas. Teron tiene cientos de años y puede sobrevivir por el mini cristal, cristal mental, del cual es el guardián. Ojo es el chefe de la casa de Sanadú, jefe secreto de la Organización Internacional de Lucha contra el Crimen Interintel, siendo un super experto en artes marciales. Ayuda a Mandrake en muchos casos. El asistente de Ojo en Interintel es Jed. Ojo conoce seis idiomas. Bradley se llama el jefe de policía pero es llamado comúnmente jefe y es aliado de Mandrake en varias ocasiones. Creó el S.E.S.D. S.I.J. y Stufecht, para absurdos y casos increíbles que solo Mandrake puede resolver. Tiene un hijo, Tris. Magnon es el más poderoso amigo de Mandrake y es emperador de la galaxia. Magnon y su esposa Carola tienen una hija, Nadrake, llamada así por Mandrake Narda y es su hijada. Lenore es la hermana menor de Mandrake. Es una reconocida exploradora a nivel mundial. Karma es la novia de Lothar, una princesa africana quien trabaja como modelo. Villanos. La cobra es el enemigo más peligroso y maligno de Mandrake, apareciendo desde el inicio de la historia. En 1937, la cobra fue derrotada, pero regresó en 1965, mostrando una máscara plateada. La principal meta de la cobra es el adquirir uno de los dos poderes de los cubos de cristal, cubes cristal, los cuales incrementan la energía mental. Estos son guardados por Mandrake y su padre Teron. Mandrake aprendió que la cobra fue secretamente Lucipor, el hijo mayor de Teron y medio hermano de Mandrake. Años después, la cobra abandonó su máscara plateada y su cara fue reconstruida mediante cirugía. Es acompañado por su asistente usted. Dereke es el hermano mellizo de Mandrake, muy similar en apariencia, utilizando poderes mágicos, casi iguales a los de Mandrake, para la obtención de satisfacciones personales a corto tiempo. Mandrake ha tratado de remover el conocimiento de la magia de Dereke, pero esto nunca ha sucedido. Dereke tiene un hijo, de madre desconocida, quien no ha mostrado signos de seguir a su padre en estos episodios. De Clay Camel, camello de barro, cuyo nombre real es Saki, es un maestro del disfraz, utiliza la mímica y cambia su apariencia en segundos. Su nombre viene del símbolo que dejaba en las escenas de sus crímenes, un camellito hecho de barro. De Bras Monkei, el mono de latón, hija de Clay Camel, con un talento similar para el disfraz. Alena de Enchantress, Alena la hechicera, una amiga antigua de Mandrake desde el Collejo of Magic, quien lo tentó a cazarse pero quien utilizaba sus poderes mágicos para su propio beneficio. En algunas ocasiones hizo el intento de seducir a Mandrake, pero fracasó y por lo tanto atenta para causarle problemas. 8-8, es una organización antigua y muy poderosa originada en los tiempos medievales. Son conocidos porque con frecuencia incorporan el número 8 en sus crímenes o dejan el número 8 como marca. Es una organización parecida a un pulpo con 8 brazos, jefes máximos, diseminados por todo el mundo, y con una cabeza, el misterioso líder Opton, el cual solo se presenta en imagen amenazante en una pantalla de computo. A través de los años, Mandrake ha ido destruyendo a sus jefes máximos uno por uno. En una de las historias el Opton de 8, es revelado como Cobra. Pero el nombre más tarde se refiere a una inteligencia artificial empuñado por Ming el Despiadado y en las series de televisión Defenders of the Art. Defensores de la Tierra Ekarnam, Mandrake al revés, es el mellizo malvado de Mandrake, quien existe en el otro lado del espejo. Parecido a su mundo, donde el gobierno huye por el Private of the Armies y los generales hacen trabajo de baja categoría, Ekarnam está en una exacta oposición y utilizado su ébile y ojo malvado, para trabajar su magia. D. Delecter, el eliminador, es un extraterrestre contratado para matar a cualquiera por un precio, pero debe de infligir la justicia o que trate de engañarlo y dejarlo fuera de la cuota de su contrato. Premios 1989 Premio Astur al autor que amamos, en el Salón Internacional del Comic del Principado de Asturias en Oviedo. Suscríbete gratuitamente para ver más vídeos similares, muchas gracias por ver el vídeo.